Nos acompaña Jesús Raimundo para hablarnos de una celebración típica del Valle del Mantaro. Es una celebración larga, que va de sur a norte, que sobre todo dura casi un mes. La fiesta de Santiago o del Taita Shanti. Jesús, bienvenido. Buenas noches Cecilia. ¿Has estado en Huancayo? Recientemente hemos estado en Huancayo, en el Valle del Mantaro, precisamente para participar del inicio de la celebración del Santiago o el Taita Shanti. Es una fiesta que se celebra en toda la sierra central del Perú y en este momento se viene celebrando también en el Valle del Mantaro y va a culminar, como tú has indicado, en agosto. En agosto. O sea, es una fiesta larga. Así es. Y la idea es que recorre los pueblos o que los pobladores se unen y van participando y caminando o entregando posta. En cada una de las localidades, en cada una de las comunidades, se viene realizando la marcación del ganado. Digamos, es la misma representación, pero que va recorriendo de pueblo en pueblo y culmina ya con la octava, que es la parte final en la zona norte del Valle del Mantaro. Entonces, es una fiesta agropecuaria. Sí, la fiesta del Santiago es la fiesta de la abundancia, es un ritual de la fecundidad en el cual se garantiza de que los ganados, los diversos ganados, puedan tener cierta mayor producción, puedan librarse de los males. Es una relación del hombre del campo con sus dioses y para que tenga esta protección, justamente, y garantice la fecundidad. ¿Y cómo es que Santiago, San Santiago, que era el Matamoros, es cierto, se convierte en el santo protector de los ganaderos, protector de la fecundidad y de la procreación del ganado? La fiesta del Santiago, en realidad, según los estudios que se han realizado, viene de tiempos prehispánicos. Es una fiesta muy antigua, que se indica que se celebraba en la época de los incas. Y entonces, en aquella época, en realidad, el dios de la fecundidad y de la que garantizaba era el Apu Huamani, que son los dioses que habitan en las montañas y en los cerros. Pero, coincidentemente, cuando los españoles llegan a estas tierras, viene la imagen del apóstol Santiago, el patrón Santiago, que coincidentemente celebraban en esta fecha, en julio. Y entonces, se va existiendo una especie de un mestizaje, una presencia en la zona. Y, con el paso del tiempo, el apóstol Santiago empieza a adquirir la presencia y hoy es también el patrono de los ganados. Y, al mismo tiempo, en algunos pueblos, todavía persiste esta relación con el Apu o con el Taita Huamani. Y, claro, y se ha sustituido, porque de alguna forma se sustituyó también la idolatría, ¿no es cierto? Se han sustituido las llamas, las alpacas, las vicuñas, con las reces. Así es. ¿Qué tipo de ganado, fundamentalmente, está en esta zona y en esta zona? En la zona hay el ganado vacuno, el ovino, pero, en realidad, la fiesta de Santiago es a todos los ganados. También pueden hacer la marcación a los caballos, a algunas llamas por ahí, e incluso a los burros. O sea, en realidad, todos los ganados. Cada uno de los tipos de ganado, digamos, tiene particularmente una forma de garantizar su fecundidad en las zonas. Claro. Y esa es la idea, precisamente, el apareo. Así es. ¿No es cierto? Y hay que prepararlos. Claro. Y, además, dices tú, los marcan. Es decir, corresponden a tal o cual comunidad o a tal o cual familia. Así es. La distinción entre tal o cual comunidad o familia es, precisamente, con las diversas cintas de colores, la variación que hay, también, en cada uno de los ganados, por ejemplo, con una especie de collares o corbatas que usan, en el caso de los toros. Precisamente, en la fecha previa al día central, se hace todo un ritual en la zona. Es, hay una especie de una mesa donde aparece la imagen del santo patrón Santiago, conjuntamente con las hojas de coca, conjuntamente con otros elementos que son las flores silvestres que se traen de las zonas muy altas del Huaytapayana, de otras localidades que se recolectan con muchas o varias semanas de anticipación. Cada una de estas flores también tiene una simbología dentro del ritual. En realidad, es un ritual que se va manteniendo a través de los años y que son las familias que heredan y que transmiten de generación en generación las que mantienen vivas estas tradiciones. Oiga, no veo la presencia religiosa. Digamos, la festividad tiene un nombre religioso y, de alguna forma, hay, imagino, también, pues, veneración a la solicitud de la protección al Taita. Así es. Pero, ¿no está la iglesia, particularmente, durante la festividad o sí? No. No tiene presencia el acto litúrgico, no tiene presencia las procesiones, como en otras festividades pueden tener los santos. No hay presencia del mensaje propiamente católico, digamos, sino más bien es una presencia más rural, agrícola. Está la presencia del santo, el apóstol Santiago, la festividad se llama Santiago, la danza también se llama Santiago, y a partir de Santiago empieza a surgir, digamos, todo este movimiento, pero la festividad o el motivo de esta fiesta es más bien un ritual, el ritual de la ranza o el ritual de la marcación del ganado. Ese es el sentido y ese es el sentido de la abundancia que manejan los campesinos de estas zonas de la Sierra Central del Perú. Entonces, Santiago es el protector del ganado y de los agropecuarios, los campesinos que tienen ganado, mientras que San Isidro es el de los labradores, ¿no es cierto? Exacto. Pero, cosa curiosa, todavía persiste la relación de los ganaderos con el Taitahuamani o los cerros. En la zona sur de Huancayo no se habla mucho de esta presencia, pero en otras zonas, en la zona norte o en otras zonas de la Sierra Central, sí se aprecia marcadamente la presencia. Digamos que esta pretensión de, digamos, de imponer al santo en esta fecha por un tema de fe no ha desaparecido. Si bien es cierto, aparece el nombre de Santiago, pero la relación del campesino, del ganadero con sus dioses se mantiene. Es con los sapos. Así es, es con los sapos. Y la coquetería, porque estoy viendo colores maravillosos, cintas muy alegres, envolviendo cuellos, orejas y todo lo demás. También se comparte con los pobladores, las mujeres también estaban todas muy elegantes. Así es. La representación en realidad es de la familia. Es una celebración que se realiza básicamente al interior de una familia o entre varias familias. El día 24, que es la víspera, es donde se venden todas las cintas de colores, las flores silvestres, los sombreros, las tingas, que son unos instrumentos de percusión prehispánicos que se tocan, que se cogen con una mano y es la cantora quien ejecuta. Persisten también los instrumentos antiguos que son de cuernos, que es Guajarapuco. Y también el yunjor es un instrumento que viene de la zona de Huancabelica. O sea, digamos, es toda una tradición que se va manteniendo a través del tiempo, pero que al mismo tiempo, al entrar en contacto con el mundo urbano, empiezan a haber ciertos intercambios de representaciones. Por ejemplo, al inicio, la música está basada con estos elementos, con estos instrumentos que acabo de mencionar, pero que en la zona urbana ya se ha comercializado y empieza a aparecer el formato de la orquesta típica. Y entonces los elementos de la mujer huancabelica, que son los bordados, los colores, las danzas, la coquetería que tú indicas, empieza a aparecer también en las zonas rurales, porque son las nuevas generaciones que van manteniendo con estos ingredientes, estas tradiciones. Como debe ser, ¿no es cierto? Así es. Como debe ser, absolutamente. ¿Y qué se come? Se come en la víspera y en el día principal. En la víspera se come el chicharrón colorado, que es un chicharrón preparado con papas y además tiene un aspecto rojizo. Con ají colorado, seguramente. Así es. O achiote. Se come también el cuy y al amanecer, después de toda la víspera en la cual se reciben a las familias, se bebe caña, se chachaca coca, se empieza a hacer una representación de cómo le va a ir en el futuro, a través de la hoja de coca, danzan con zapateos, con guapeos, al compás de las cantoras y al amanecer se toma un desayuno con un caldo muy reconfortante. Digamos, siempre está presente también la comida, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Gracias, Jesús. Siempre delicioso que nos cuentes nuestras historias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y ahora le tengo que decir hasta mañana, no se vaya, viene a usted de cuentas. Chao.